Un hombre espera su sentencia esta mañana después de declararse culpable de intento de asesinato en segundo grado. Stephen Hollingsworth, de 54 años, enfrentó cargos por un tiroteo en un complejo al norte de Pueblo. Un hombre de 30 años fue trasladado en helicóptero a un centro de traumatología en Colorado Springs después de que la oficina del sheriff del condado de Pueblo dijo que tuvo una altercación verbal con Hollingsworth. Será sentenciado en junio. Los legisladores pronto escucharán un proyecto de ley que podría cambiar la forma en que la policía puede arrestar a un sospechoso. Si se aprueba, prohibiría la restricción en posición prona en la mayoría de las situaciones. La restricción en posición prona es una práctica común en la aplicación de la ley y se utiliza para arrestar a sospechosos que están resistiendo o podrían ser potencialmente peligrosos. Pronto votarán sobre si algunos sospechosos de asesinato en primer grado deben ser elegibles para fianza o no. La enmienda para eximir el derecho a la fianza en casos de asesinato en primer grado se aplicaría cuando la evidencia sea clara o la presunción sea grande. Los votantes deben aprobar la enmienda por al menos el 55% para que sea adoptada. La legislación aún no se entregará al secretario de Estado para ser colocada en la boleta electoral. Un incendio en Fort Carson quemó más de 100 acres y en un momento obligó a evacuaciones. Hasta las 9.26 de esta mañana del viernes, los funcionarios de Fort Carson han declarado que el incendio ahora está contenido en un 80%. Dicen que no hay una amenaza continua para las estructuras y que el Centro de Edad Escolar Patriot y el Centro de Desarrollo Infantil de Cheyenne Mountain están cerrados hoy debido al humo. Los funcionarios están esperando confirmar si un cuerpo encontrado en un lago del sur de Colorado es el cuerpo del adolescente de 17 años que desapareció cerca del lago Henry el miércoles por la noche. Si bien el forense del condado no identificó el cuerpo encontrado en el lago, confirmó que la persona encontrada tiene 17 años. Las autoridades dicen que el adolescente estaba acampando con otros dos campistas de Colorado Springs. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolanda Villarreal y es un placer mantenerlos informados del prognóstico del tiempo. Ya vemos que esta noche nuevamente las temperaturas van a estar frías. Unos van a llegar a los 19 grados. Vemos como en Leadville y luego Woodland Park entre los 30, 37 para Colorado Springs, igualmente para Pueblo Canyon City. Vemos que entre los 40 y al este vamos a ver que también van a llegar las mínimas entre los 20, superiores llegando a los 40 grados para Springfield y unos entre los 30. Y luego para los próximos días muchos nuevamente se preguntan, oye, ¿cómo va a estar? ¿Llega la nevada? ¿Va a haber lluvia? Por el momento no se espera debido a que va a haber una alta presión y eso va a traer los días soleados, pero luego ya para el jueves vamos a ver que también se van a poner los cielos nublados y nuevamente el viernes es cuando regresan las probabilidades de lluvia con mezcla. Y luego también durante el día vamos a ver que se va a convertir en nieve. Vemos que el sábado alrededor de las 6 de la mañana va a ser más al oeste donde van a estar las nevadas y también en el centro de Colorado. Y luego van a pasar las horas también nuevamente el sábado alrededor de las 2 de la tarde. Vamos a ver que van a estar todavía las nevadas más al oeste. Y luego llega el domingo y ya vemos que ya se van las lluvias y las nevadas. Pero nuevamente para el lunes y el martes es cuando regresan las probabilidades de nevadas y de lluvias. Pero mañana también vamos a notar que las máximas van a ir aumentando. Miren nomás en el centro de Colorado entre los 60 y 70 grados. 72 para Colorado Springs, 77 para Pueblo Canyon City. Y vemos 74, Willen Park entre los bajos. 60, Lidlville se queda entre los 50. Y vemos que también al este las temperaturas van a estar entre los 70 superiores como para Lamar y la Junta. Y también vemos que en Kid Carlson también van a estar las temperaturas entre los 70 superiores. Bueno, ¿cómo van a estar las máximas en Colorado Springs? Vemos que van a estar entre los 70. Pero miren el viernes y van a ser las condiciones climáticas de incendios para el viernes. Hay que tomar esto en cuenta. Va a estar bien ventoso y también seco el aire. Y vemos que para el sábado todavía van a continuar esos vientos fuertes. Pero nuevamente baja la máxima entre los 50. Y hay una ligera probabilidad de nieve también con lluvia. Y luego vemos que para el domingo van a continuar esas condiciones ventosas. Nuevamente para el martes y el miércoles se esperan las probabilidades de lluvias y nevadas. Y se espera que las temperaturas se queden entre los 50. Vamos a ver en Pueblo cómo van a estar las condiciones. Vemos que también van a ir bajando las temperaturas para el sábado. Y también para la próxima semana es cuando regresan esas probabilidades de lluvias y nevadas. Y también para las siguientes ciudades como Canyon City y Woodland Park. Vemos que para el sábado y el domingo es también cuando se bajan esas temperaturas las máximas entre los 50. En Woodland Park vemos para el sábado y el domingo bajan también las máximas ya entre los 40. Esto de mi parte. Hola, soy Michael Roa con algunas noticias destacadas en nuestro Top 5. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Taiwán. Es el sismo más fuerte que sufre la isla en 25 años. El movimiento telúrico derrumbó edificaciones y provocó deslizamientos de tierra. Las autoridades reportan al menos una decena de muertos y más de mil heridos. Algunas personas quedaron atrapadas en estructuras y fueron rescatadas por los organismos de socorro. Esta estudiante es arrastrada por los fuertes vientos en Kentucky. Un sistema de tormentas generó al menos tres tornados que destruyeron decenas de edificaciones y dejaron al menos 10 personas heridas. Un brote de gripe aviar se registró en una planta procesadora de huevos en Texas. CA Main Foods informó que debido a esto, 337 mil pollos debieron ser sacrificados. Según la empresa, no hay rastros del virus en los huevos que comercializa y por ahora no serán retirados del mercado. La organización humanitaria World Central Kitchen del Chef José Andrés suspendió sus operaciones en Gaza tras la muerte de siete de sus trabajadores en un bombardeo israelí. Algunos testigos dijeron que los tres vehículos del convoy humanitario fueron impactados en un espacio de tres kilómetros. Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, fue detenido y liberado a su llegada a Madrid. La Guardia Civil informó que Rubiales rindió indagatoria en el aeropuerto en relación con una investigación que no está relacionada con el caso que adelanta la audiencia nacional por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso. Hasta aquí nuestro Top 5. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas digitales. La Lancia Latina en Pikes Peak State College organizó un desfile de moda donde las culturas hispanas y latina fueron el centro de atención. Los organizadores del desfile de moda afiman que el evento no solo celebró la vibrante diversidad de la cultura hispana y latina, sino que también educó al público presente sobre la singularidad de cada cultura. La doctora Jessica Castillo mencionó que el desfile de moda latina es una oportunidad para que el cuerpo docente, el personal, los estudiantes y la comunidad se unen y celebran algo tan hermoso. Los latinos son muy diversos en el sentido de que se refiere a nuestro país de origen, nuestra ascendencia, no necesariamente una raza o incluso el idioma que hablamos o una tradición particular. Y creo que ese tipo de evento muestra la variedad que existe y también valida las diversas áreas de representación que tenemos aquí en Pikes Peak State College. Courtney Espinosa es una bailarina de folclórico. Dice que está representando a México en el desfile de moda latino. Espinosa ha estado bailando folclórico durante 10 años. Para el desfile de moda, llevó puesto un vestido tradicional específico del estado de Colima, México. Espinosa dice que le encanta preservar y educar a las personas sobre la cultura latina y hispana. Y afirma que es muy importante educar a las personas presentes sobre la singularidad de cada cultura hispana y latina. Creo que es muy importante porque hay muchas cosas únicas en cada estado. Al igual que en Colorado, tienes el norte de Colorado, el sur de Colorado. Cada lado tiene su propio estilo diferente. El evento también brinda la oportunidad a los estudiantes, personal y facultad hispana y latinos diversos de unirse para celebrar su cultura. Según la doctora Castillo, actualmente hay alrededor de 20,000 estudiantes en Pikes Peak State College. Los estudiantes hispanos y latinos representan aproximadamente el 24% de la población estudiantil de la escuela. Cuando la escuela alcance el 25%, podrán calificar para ayuda financiera y apoyo académico específicamente diseñado para beneficiar a los estudiantes de origen hispano o latino. En Colorado Springs, Elmer Mijiga Zastume, Noticias 11 de KKTV.